que el señor Miguel Ignacio ha vuelto a las andadas. ¿El señor Miguel Ignacio es un pendenciero, un calavera? No es santo de mi devoción. Nicolás, ¿tú de verdad crees que mi papá ha estado toda la noche con los inversionistas japoneses? Mira, Munga, mi papá está detrás de ese contrato hace como una semana. Seguramente se los ha llevado a pasar el día a un hotel. Tú sabes cómo son esas reuniones de negocio. Yo no me creo ese cuento chino, Nicolás. ¿Tú qué crees? Yo lo que creo es que mi papá está con otra mujer. ¿Qué le dijo? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Déjame escuchar! No, yo no creo, Munga. Mi papá ha cambiado. Desde que mi mamá le dio una nueva oportunidad, él la ha tratado correctamente. Ya no es el de antes. ¿Y si no es el de antes, por qué no llegó a dormir? Ah, ya ves, ya ves. ¿Y si lo secuestraron? No, Nicolás, no creo que lo hayan secuestrado. Más bien pienso yo que es un auto secuestro. ¿Sé lo mismo digo? El watchman no sabe darme razón de mi gordito. Tenemos que llamar a la policía. ¿Para qué van a llamar a la policía? Daddy. Miguel Ignacio no aparece desde anoche. Bueno, ya aparecerá. Peter, llama a la policía, por favor. ¿Usted cree que sea necesario? La policía tiene que esperar 24 horas antes de buscar a un desaparecido. ¿Hay noticia de Francesca? Sin ninguna novedad, don Bruno. Entonces nosotros mismos vamos a tener que buscar a Miguel Ignacio. Y si es posible, recorreremos toda la ciudad. Ay, mamá, tranquila. Fernanda, ¿cómo quieres que esté tranquila? Tu papi no aparece. Le pudo haber pasado cualquier desgracia. Si le hubiera pasado algo, ya nos hubiéramos enterado, mamá. Te lo aseguro. Voy a llamar a la constructora de nuevo. Seguramente la señorita Ordinola ya está ahí. Ay, mamá. Ella sabrá qué hacer. No, no, no. No la llame, Shirley. ¿Por qué? Vas a preocuparla. Y mi mamá necesita estar tranquila para cuidar a la abuela, ¿no? Sí, sí. No la llamen para que no regrese. Digo, digo, para que no se estrese. Tengo que llamarla. Mira, si a mi papá le ha pasado algo y ella no sabe, nos mata. No seas pesimista, Shirley. No soy pesimista, soy realista. ¿No has visto las noticias? Luchito, es un hombre adulto. Él sabrá cuidarse. No, él está libre de una desgracia. Tranquila, Shirley. Vas a ver qué ahorita aparece. A menos que... ¿Qué? A menos que qué. Bueno, que Lucho y Pepe se hayan encontrado. Y los dos hayan sido víctimas de la... ¿Qué? ¿De qué? ¿Riñoneras? ¿Las riñoneras? Ese pijama aparte de anoche estuvo bueno. Débora, ¿qué tal la pasaste? La pasé increíble, Nachito. Tiene que repetirse. ¡Claro! De todas maneras, si cuentan conmigo para la próxima. Conmigo no. ¿Qué hora es, ah? Luchito, ¿tienes hora? Ah, es verdad que hora es, ah. Sí, eso está bien. ¿Qué hora es? Las nueve. ¿Las nueve? ¡Ah! ¿Las nueve? Señora de la casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer de qué? Estamos atrapados en el ascensor de la constructora, en horario de oficina, con las chicas y en pijama. No me había puesto a pensar en eso. Viviana va a estar preocupadísima por mí. ¿Puedes dejar de hablar de tu novia? No, no puedo. Me voy a casar con ella, voy a tener un hijo y la amo. Eso me queda clarísimo. Chicos, la próxima vez que me invitan a un peyamada party, por favor, trae a un amigo más divertido, que no sea tonto. Tengo el candidato ideal para ti. Mis hijos deben estar angustiados. Qué gracia, tengo que salir de aquí rápido, ya me falta el aire. Tranquilo, Raúl, tranquilo. Vamos a salir de aquí, no te preocupes. ¿Cómo? Bueno, bueno, no importa cómo, la vaina salir rápido de esta vaina porque tengo que ir a Ñua por si acá. ¡Ay, no! ¡No! Disculpe si me escapó. ¡Se me escapó! ¡Dios! ¡Auxilio! ¡El botón de emergencia lo funciona! ¡Auxilio! 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 Sí, señor. Exacto. Hay personas atrapadas en el ascensor. Claro, necesitamos que vengan lo más antes posible. Ok, no hay problema. Los esperamos. Gracias. En una hora llegan los de servicio técnico. Un momento, un momento. ¿Me pareció escuchar la voz del señor de las casas? ¡Señor de las casas! ¿Estaba usted ahí? ¡Sí, soy yo! ¡Ahí está! ¡Está atrolado! ¡Señor de las casas! ¡No se preocupe! ¡Ya llegan los de servicio técnico! ¡Tranquilo, por favor! ¡Tranquilo, paciencia! ¡Abre la puerta inmediatamente! No. No podemos esperar a ningún servicio técnico. Lo tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Nosotros? ¿Pero cómo? ¡Haga la puerta! ¡Ábrete, Sésamo! ¡Gracias! ¿Pero qué es todo esto? ¿Quiénes son las riñoneras? Las riñoneras son... el flagelo de la noche. Son unas mujeres muy sexys que te seducen y te llevan al hotel y ahí... ¡Jua! ¡Te arrancan los riñones! De ellas nadie se salva. ¿Y tú crees que mi papá ha sido víctima de las riñoneras? Sí, es una posibilidad muy fuerte. Voy a llamar a mi mamá. Mejor hay que esperar alguna noticia. ¿Y si la noticia es que mi papá no tiene riñones? Chicos, por favor, mantengan la calma y la tranquilidad. Van a ver que en cualquier momento Pepe y Lucho aparecen. Lo mismo digo yo, por favor. Despreocúpense, ¿ya? Sigan degustando cada rico desayuno que he preparado a mi vieja. Más bien yo, este... paso a retirarme, ¿eh? Oye, Joel, ¿cómo puedes irte en este momento tan trágico? Que tengo deberes de haber algo que cumplir. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tengo que ver a mi chamaquita. Le daremos una visita a los Maldini. Con permiso. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Señor de las casas, ¿me puede decir qué hace en pijama con la señorita Ordinola? Y, sobre todo, ¿quiénes son estas chicas? Muéstrame su pase y su den y... ¡Rápido! Ya, 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 ya. No es necesario. Las chicas ya se van. Gracias, chicas. Nos vemos pronto. Sí, gracias, chicas. Solo, Chito. Llámame cuando quieras. Muéstrame. Sí. Cuídate, Pepito. Te agrego al Face. Bacana, flequita. Tómalo. Pal camina, ¿eh? Y tú, olvídate de mí. No me llames nunca. Pensaba hacerlo. Gracias por todo, Nachito. La pasé muy bien. Venga a trabajar más tarde, señorita Ordinola. Señor de las casas, ¿podría ir un momento a mi casa? Mi familia está muy preocupada por mí. Anda, Luchito. Anda, ya trabajaste bastante. Sí, sí. Bueno, Miguel, Ignacio, yo también ya me tengo que ir, ¿verdad? Sí, vamos por hecho. No dirás. No le quito, ya. Gracias. Señor de las casas, qué feo. Utilizando la constructora como su discoteca personal. Guachimán. Sí, señor de las casas. Dígale a Pancho que subo inmediatamente a mi oficina. Ok, tenés problema. Y ustedes, señorita Delgado, acompáñenme a mi oficina. Tenemos que hablar seriamente. Perfecto. Eh, 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 eh. Mejor por las escaleras. ¿Qué? ¿No está por ningún lado? ¿Chequeaste en la cafetería? ¿En la sala de audio? ¿En la sala de edición? Ya, ok, está bien. Por favor, estate atenta. Si aparece por la oficina, me llamas o que me llame Raúl, ¿ok? Gracias. Ay, no entiendo. Te fuiste a comprar canchitas y ahora no das señales de vida. Señor de las casas, ¿me parece o usted ha hecho una fiesta aquí? ¿Sí? ¿Algún problema? Esta es mi constructora y yo hago con ella lo que me da la gana, ¿de acuerdo? Me pregunto ¿qué haría Francesca si se enterara de todo esto? Francesca no puede pensar ni opinar porque está loca y además desaparecida. Sí, pero los cogerentes no están locos y sí están habidos y dudo mucho que aprueben su conducta, señor de las casas, en especial a señorita Fernanda. ¿Vas a hablar con mis hijos? Yo le debo lealtad a Francesca. Me importan cuatro pepinos el código de ética señorita Delgado. Así que vamos al grano. ¿Qué quieres por tu silencio? ¿Qué quieres ¿Qué quieres por tu silencio? ¿Qué quieres ¿Qué quieres por tu silencio? ¿Qué quieres por tu silencio? ¡Gracias!